Buscando alternativas para generar mayores ingresos a sus asociados es lo que hacen en la corporación Copeagri. Por ello, aparte del café y caña de azúcar, también tienen otras alternativas, como son la siembra de plátano y cacao. En el caso de plátano ya tienen unas 200 mil plantas cultivadas. Para ello, además, poseen una alianza con una empresa privada de Cartago. En el escenario de tratar de generar más alternativas de producción para los asociados, para la comunidad general, venimos desde hace ya algunos años trabajando en nuevos proyectos. Iniciamos con un proyecto de plátano. Ya tenemos cerca de 200 mil plantas en este momento cultivadas en proceso de desarrollo. Esto es una alianza con Caminos del Sol. Este plátano se procesa en la planta que está ubicada en Cartago y se envía como producto preferido a los Estados Unidos, se exporta. Este proyecto va adelante y esperarían sembrar unas 50 mil plantas más. Que ha generado una gran expectativa. Seguimos creciendo, seguimos avanzando y para el año 2019 esperamos tener la oportunidad de plantar una cantidad muy importante de nuevas plantas. Bueno, sería un poquito prematuro, pero yo esperaría que cerca de 50 mil plantas al menos podamos plantar. Porque hemos querido ser muy responsables. Es decir, no sembrar para después ir a vender, sino al contrario, aquí hemos asegurado antes la compra y después vamos a sembrar, para dar seguridad a nuestros productores. La intención es que lo que se siembra ya tenga mercado para venderlo. Pues hemos pasado ya un proceso de aprendizaje, de ajuste y hoy la verdad estamos muy contentos. La verdad que primero con la relación que tenemos con Caminos del Sol, con la empresa Caminos del Sol, por la responsabilidad que ha mostrado, por la seriedad, por el compromiso de la seriedad con que han trabajado con nosotros. Y también los productores han encontrado una nueva posibilidad de tener ingresos adicionales. También desde el 2008 siembran cacao y ya tienen unas 30 hectáreas cultivadas. Hemos tenido un proceso de selección de variedades, de aprendizaje y ya hoy tenemos prácticamente, podríamos hablar de 30 hectáreas cultivadas de cacao. Así que también estamos en esa línea avanzando. Y el cacao que ya empezamos a producir lo estamos ahorita utilizando con café para una nueva bebida. ¿Verdad? Que pues diremos en los próximos días, semanas el nombre, pero una nueva bebida que sería café más cacao. Una bebida energizante, ¿verdad? Antioxidante. Una bebida funcional que vamos a tener para la población en general. En la cooperativa esperan crecer cada día en estos productos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!